hola qué tal bienvenidos al canal soy walter ar67 y aquí les tengo un tutorial de cómo tener una sesión pública sólo en gta online vale y nada como siempre amigos dejar tu like tu comentario que te pareció este contenido suscribiros al canal que es gratis y así ayudas al canal y nada amigos saludos a todos mis suscriptores bueno pues mira vamos a ello bueno estamos aquí en una o en una sección pública pero mira toda la gente que hay 17 17 jugadores vale y nada vamos a hacer vamos a vamos a hacer un tutorial de cómo tener una sección pública solo vale bueno más que todo por las experiencias que he tenido que a veces la comisión es aquí en una pública y no falta el jugador que siempre esté por ahí dando caña bueno para ello tenemos que hacer lo siguiente amigos vale vamos a unimos el botón ps vamos a ajustes vamos a red le damos configuración conexión a internet usar un cable lan y le damos en vez de fácil personalizar por ejemplo tú ya lo tienes con en una sección pública solo siempre quieres volver otra vez que haya jugadores pues vuelve se hace lo mismo y en vez y en vez de darle personalizar le das fácil en este caso vamos a hacer una sección pública solo y en este caso vamos a darle personalizar de acuerdo vamos personalizar le damos automático le damos no especificar y aquí es muy importante vale le damos aquí manual los ajustes del dns vamos a darle manual y aquí tenemos el primario y el secundario entonces vamos a modificar estos números y vamos a poner en el primario vamos a poner en el primario 8 8 8 de acuerdo en el primario 8 8 8 8 y en el secundario vamos a vamos a indicar los siguientes números 2 pues vamos a poner en el primario aquí el dns secundario 8844 vale le vamos a dar siguiente en ajustes MTU vale le dejamos manual le damos manual no automático manual y aquí podemos indicar los siguientes valores de acuerdo podemos indicar 800 900 y 1500 vale entonces vamos a probarlo en 1500 si no funciona repetimos lo mismo y le cambiamos aquí los 1500 pero en teoría tiene que funcionar le damos siguiente le damos no usar y vamos a probar nuestro internet ya sabéis amigos dejar tu like tu comentario que te apagas decir este tutorial de cómo tener una sesión pública en gta online soy Walter AC7 bueno ya hemos comprobado nuestra conexión a internet volvemos otra vez al juego aquí yo creo que nos saca vale ya cerrado y fíjense que automáticamente le voy a dar cuadrado para que se una una sesión pública vale vamos a esperar un momento a ver qué tal aprovecho para saludar a todos mis suscriptores gracias por su apoyo gracias por estar ahí como siempre y por sus likes y por sus comentarios y a la gente que visita el canal gracias bueno ya estamos en el modo historia vamos al gta online perdona ahí vamos a ajustes online y vamos a darle jugar una online pública bueno amigos abajo en la descripción en mi canal ha salido la nueva actualización del gta online vale el de contactos está franqui es muy interesante vale no hago más spoiler ya casi entramos esto es por el plus yo creo que ya me lo había dicho cuando entré antes pero bueno esto es como tener una sesión pública solo vale muy fácil muy fácil a ver si entra ya debería entrar rápido ya que está solo pero bueno bueno ya estamos aquí en la agencia y vamos a comprobar que estamos en una sesión pública solo vale ya estamos aquí en la agencia y estamos en una sesión gta online pública solo vale recordaros amigos el mtv manual empezar empecemos por 800 si no te funciona pondríamos el 900 y si no te funcionamos si no te funciona colocaríamos el 1500 de acuerdo bueno amigos ya sabéis muy fácil cómo tener una sesión pública en gta online solo vale es muy fácil y en este tutorial te lo hemos explicado bueno amigos ya sabéis dejar tu comentario que te ha parecido este contenido este tutorial dejar tu like que es muy bien y suscribiros al canal que es gratis y muchos saludos a todos mis suscriptores amigos soy Walter AC7 nos vemos en la próxima cuídate chao y y y y y y y y y ¡Vamos!